Y espacio para el zonal de los Juegos Regionales Campesinos, la práctica deportiva desde sus bases en el trabajo de masificación de la actividad muscular que realiza Indeportes Antioquia. En el Urabantio que hay muchas historias por contar desde estos Juegos Campesinos. Esta es la casa que necesitamos. En Habitamos Propiedad Raíz, entendemos lo que quieres. En Habitamos en tu vida. Son los encargados de hacer producir nuestra tierra. Son los campesinos, orgullo de nuestras regiones. Ellos también tienen sus justas deportivas. Me parece genial la oportunidad que le han dado a las veredas, porque antes no había escuchado, incluso ahora me incluyeron. En la cancha, como en el campo, demuestran que son capaces de sacar el mejor producido. En esta participación estamos tratando de integrarnos más con los otros municipios y poder aprender mucho más de ellos. Y con el triunfo de hoy estamos felices porque estamos empezando y empezamos ganando. 420 deportistas de nueve municipios participan en los zonales de los Juegos Campesinos que organizan Indeportes Antioquia. Excelente. Le da participación a todos los muchachos, a los jóvenes, a los veteranos, porque hay muchos veteranos jugando aquí ya. Yo soy un veterano ya, yo tengo 44 años cumplidos ya. Ya todo, me da mucha oportunidad. El zonal Urabá de los Juegos Campesinos se cumple en Necoclí con cinco disciplinas deportivas. Las finales se disputarán este domingo. ¡Suscríbete al canal!